Llámame, búscame, cántame La melodía, que tus calles y tu gente le pusieran la poesía Valses marineras y el sabor, cántame, cántame, lima de mi amor No te conocía, pero perece en ti, que al pisar tu suelo serías así Así para mí, brindando mi amor y todo el sabor que solo hay en ti Y bendigo el momento, mi lima, que te conocí Así para mí, brindando mi amor y todo el sabor que solo hay en ti Y bendigo el momento, mi lima, que te conocí Llámame, búscame, cántame, no te olvidaré Llámame, búscame, cántame, siempre volveré Puede que algún día vuelva a oír la melodía Que tus calles y tu gente le pusieran la poesía Valses marineras y el sabor Cántame, cántame, lima de mi amor Cuando la distancia surja entre los dos La eterna chabuca me traerá tu voz Brindando mi amor en esa canción y todo el sabor que solo hay en ti Y bendigo otra vez el momento que te conocí Brindando mi amor en esa canción y todo el sabor que solo hay en ti Y bendigo otra vez el momento que te conocí Valses marineras y el sabor Cántame, cántame, lima de mi amor 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 Cántame, cántame, lima de mi amor